Música Ustedes ya se han dado cuenta que la soldadura es como la ambición, nunca termina. Estamos con un proceso y pensamos que ya dominamos ese proceso o esa técnica de soldadura y cuando cambiamos ya sea de posición o de tipo de unión, comienzan otra vez los problemas. Y es que es así en soldadura, aunque ya hay muchos parámetros escritos y muchas cosas determinadas, al final de cuentas es solo la práctica la que nos va a dar todas las soluciones para las diferentes posiciones y los diferentes tipos de materiales. Entonces el día de hoy vamos a hablar de FluxCore, vamos a hablar de FluxCore y vamos a hacer pruebas, bueno, no pruebas, hice ya unos cordones bastante aceptables, con perfil calibre 18 y posteriormente vamos a hacer otros videos con otros procesos y también con FluxCore con otros calibres. La finalidad es ir creando más o menos una biblioteca con los parámetros, ya sea corriente, voltaje o velocidad de microalambres, dependiendo del proceso, para tenerla ahí como referencia. Obviamente no puede existir una tabla que sea 100% confiable, porque son muchos los factores que influyen al momento de soldar, como son la habilidad de soldador, la distancia del electrodo, la altura del arco, el stick out en el caso del microalambre, presión de gas, etc. Pero son bastante indicativos, nos pueden ayudar ya como un punto de partida y después de ahí comenzar a ajustar en función de nuestra máquina o nuestras características como soldadores. Para este video yo utilicé microalambre FluxCore E71 TGS de calibre 0.8 milímetros o 0.30 pulgadas. Es el microalambre más ideal porque es el microalambre más delgado, al menos el que yo pude conseguir. Entonces este microalambre más delgado es mejor para los perfiles delgados. Igual que como vimos en otro video de microalambre, para perfiles delgados o materiales delgados hay que usar microalambre delgado, para microalambres más gruesos utilizar microalambre más grueso. Entonces con el 0.8 hice estas pruebas, me costó algo de trabajo por el tipo de posición. Ya había logrado hacer la soldadura de perfiles delgados en cordón continuo con el electrodo revestido 6013 de un 16A, hoy quedaron bastante bien. Pero ahora con el microalambre FluxCore de 0.8 me costó algo de trabajo, sin embargo ya encontré la manera de poderlo soldar. Ahora les explico los ángulos que utilicé. Y durante el video van a ver todos los parámetros que yo ocupé. Una cosa importante que no les va a pasar es que recuerden que si le quitan la tobera a la antorcha, toda esta parte de aquí, toda la parte de la antorcha, toda la punta de contacto, el difusor, están con corriente. Entonces si tocamos el material o el metal o hacemos tierra con estas partes de aquí, se va a producir un arco. No les va a pasar esto, chequen el video. Como verán ahí no tuve en cuenta la parte de la mesa y cuando me acerqué demasiado a la mesa, hice contacto de hecho con la mesa y se produjo un arco entre el difusor de gas y la mesa, y la pieza, entonces se dañó ya el difusor de gas, quedó así como pueden ver. Ya no se puede utilizar de esa manera porque el gas produciría turbulencias al momento de que quisiera yo utilizar el microalambre con gas. Lo primero que tenemos que tener en consideración al momento de soldar con el microalambre es asegurarnos de que la distancia entre las dos piezas que vamos a unir no se separe más de lo que es el grueso del microalambre, porque de lo contrario no vamos a poder usar las técnicas que vamos a ver en este video. Hay otras técnicas que podemos utilizar para poder soldar cuando las piezas están muy separadas, pero eso lo vamos a ver después. Ahora lo que vamos a hacer es que las piezas no tienen que estar más separadas que el grueso del microalambre, de tal manera que el microalambre no pueda entrar aquí y las podamos soldar tranquilamente con las técnicas que vamos a ver en este video. A modo de recordatorio sabemos que tenemos que tener en cuenta dos ángulos al momento de soldar. Uno es el ángulo de trabajo, que digamos es la inclinación de la antorcha de derecha a izquierda, y el otro es el ángulo de avance, digamos en este caso hacia arriba y hacia abajo. Para este caso de las piezas como las tengo en este momento predispuestas, vamos a tener un ángulo de 0 grados de izquierda a derecha, entonces nos ponemos prácticamente perpendiculares con la línea de soldadura y vamos a inclinar la antorcha hacia nosotros más o menos entre 45 y 60 grados. Mientras más inclinada esté la antorcha hacia abajo, se produce menor corriente en el material y mientras más perpendicular esté sobre la pieza, digamos hasta llegar a los 90 grados, mayor corriente vamos a producir. Obviamente también entran en juego el T-Stick-Out, que es la distancia de la punta de contacto hacia el material, o la distancia que el microalambre sobresale después de la punta de contacto. Y en función de esos parámetros podemos controlar la corriente. Entonces yo encontré que trabajando entre 45 y 60 grados como ángulo de avance, me resultó perfecto para poder soldar este perfil delgado sin problemas. El avance lo vamos a hacer simplemente por empuje y vamos a ir haciendo medias lunas en esta forma o en un avance en zig-zag, cualquiera de los dos es válido. Y con los parámetros que vamos a ver en pantalla, vamos a poder generar un buen cordón. Y con los parámetros que vamos a hacer y con los parámetros que vamos a hacer Cuando tenemos perfiles en esta posición, digamos en T o a 90 grados o en L, como lo quieran ver, vamos a utilizar un ángulo de trabajo de 45 grados, es decir, vamos a hacer que el microalambre quede exactamente en línea de 45 grados o parte a la mitad la línea de soldadura, en esta forma. Y como ángulo de avance, nos vamos a girar ligeramente hacia la derecha, es decir, en el sentido contrario al avance, entre 10 y 20 grados. Igual que en el caso anterior, mientras más inclinada tenemos la antorcha hasta un cierto límite, menos corriente vamos a generar y mientras más perpendicular la tengamos, más corriente vamos a generar. Entonces, entre 10 y 20 grados y vamos a hacer un avance de derecha a izquierda, igualmente en zigzag o en media luna, subiendo y bajando. Subiendo y bajando, deteniéndonos ligeramente más en la parte superior e inferior que en el centro. En el centro vamos a pasar más rápido. En esta posición normalmente lo que sucede es de que esta pieza, que no está a tope, digamos, genera más calor o absorbe más calor y suele perforarse más fácilmente. Entonces, lo mejor es detenernos un poco menos en la parte de arriba y detenernos un poco más en la parte de abajo. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Suscríbete! Cuando vamos a soldar en esta posición en vertical, lo que vamos a hacer es mantener el microalambre en el centro de la unión, en el centro de la línea de soldadura, es decir, nuestra inclinación de derecha a izquierda va a ser cero, y nuestra inclinación de arriba hacia abajo va a ser entre 10 y 35 grados. Vuelvo a repetir lo de antes, mientras más perpendiculares estemos a la línea de soldadura, más corriente vamos a generar, y mientras más abajo estemos, vamos a generar menos corriente. Muchas personas piensan o sugieren que teniendo la antorcha más hacia abajo, vamos a poder sostener mejor el charco de soldadura, pero eso es incorrecto. Lo que se hace es que se produce un arco menos estable y de consecuencia vamos a poder controlar menos el charco. Entonces mínimo 10 grados en este caso de materiales delgados y un máximo de 35. Vamos a hacerlo en vertical descendente y lo que vamos a hacer es lo mismo, zig zag o medias lunas para ir generando nuestro cordón. 1 1 2 2 2 2 Gracias por ver el video 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 Nos vemos en el siguiente No se lo pierdan Hasta la próxima Chao